Remake, el arte de agarrar una película de habla no inglesa y en vez de ponerle subtítulos y que la gente lea, hacerla de nuevo pero con habla inglesa, así la gente no tiene que leer. En esta ocasión los yankees agarraron Ringu de 1998 para hacer La Llamada del 2002. Películas parecidas, pero distintas. ¿Cuál será mejor? Lo veremos a continuación. Por eso hoy en Original vs Remake, La Llamada. Ambas películas empiezan con dos adolescentes y una le cuenta a la otra una historia de un video que te mata y de una llamada telefónica que te avisa que te vas a morir. Una adolescente asustada le pregunta a la otra, ¿es verdad? No, era un chiste, le responde, ja, ja, ja. Qué pelotuda que sos, pero las risas se acaban cuando, pum, va. Teléfono, atienden asustadas. ¿Nada? ¡Ah, era la madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pelotuda que sos! Pero las risas se acaban, ahora sí para siempre, cuando la tele se prende sola y las adolescentes se pegan el cagazo de su vida. Tan cagazo que terminan muertas. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué somaca, eh! Y acá hay que empezar a repartir puntos. Las adolescentes no me van ni me vienen. El tema cae a los recursos que tienen las películas y las sutilezas. En la original se prende la tele, la pirita mira y muere. ¡Punto! ¡Punto! En la remake se prende la tele, se abre la heladera sola, hay agua en el piso y recién ahí muere. Y más adelante, cuando muestran los cuerpos, el del original es un cuerpo común y corriente con la boca muy abierta. En la remake está medio podrido, con la mandíbula descolocada y un poco de CGI bastante choto. Me gusta más el realismo, entre comillas, realismo, ¿no? Que tiene lo original. Mucho menos exagerado que en la remake. ¡Punto para lo original! Después aparecen en sí nuestras protagonistas, Reiko y Rachel. Dos reporteras que casualmente son las tías de las muchachitas muertas. Ambas se enteran que las sobrinas se murieron de muerte natural y ambas se enteran que un par de amigos murieron de forma similar en el mismo momento. Y ambas se enteran también, por una foto donde tienen toda la cara distorsionada, que una semana antes estuvieron en una cabaña. Entonces se va a la cabaña para investigar, pero antes de seguir hay que comparar a nuestras protagonistas. Como personaje son exactamente igual. Primero quieren investigar por curiosidad, después porque ellas ven el video en cuestión y necesitan sobrevivir. Y después la urgencia crece porque el video lo ve su hijo. Las dos están deprimidas toda la película y son bastantes drama queens. Así que acá no hay punto para nadie. Bueno. En cuanto a las actrices, ambas muy buenas, pero la de la remake es Naomi Watt. Viejo ni más ni menos que Naomi Watt. Y vos chiquilina, la verdad, no te conozco y no sé quién sos, así que punto para la remake. Ahora el ex marido. Este personaje va a ayudar a la protagonista y ambos personajes son bastante parecidos. Con una diferencia. El original tiene poderes. Si te toca, te ve el pasado. Y ese es el recurso para contarte el pasado del VHS en cuestión. El del remake no tiene poderes y tampoco ayuda mucho. Es medio como un empleado de Naomi que hace el trabajo más pesado y qué sé yo. Así que acá banco al tipo que tiene poderes. Punto para el original. El remake está interpretado por Martin Anderson, que no lo conozco y nunca lo vi en ningún lado. Y haciendo este video me entero que está en el videoclip Toxic de Brindispear. Pero él no es importante acá, lo importante es Brindispear, ¿no? Pero el del original está interpretado por el mismísimo. El gran Hiro Yuki Sanada. El único actor japonés que conoce Hollywood. El único actor japonés que tienen agendado los productores de cine yankee. Ya lo vimos en John Wick 4, Army of Death, Mortal Kombat, Avengers, The Wolverine, Lost y muchos lugares más. Necesitás un japonés que hable inglés, Better Call Hiro Yuki Sanada. Y por eso Hiro Yuki Sanada se lleva el punto. Y ahora el pibito. Acá hay muchas diferencias. El pibito, en cuanto al personaje, en el original es normal. Nada del otro mundo. Un pibito común y corriente. Ah, pero el de la remake es rarísimo, porque parece un adulto encerrado en el cuerpo de un nene. Porque además de ser raro y hacer dibujos raros, se pone la corbata solo. Y ya lo dije en el video que le dediqué a toda la trilogía de La Llamada, que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba. Lo que más miedo me da de toda la película es ver a un nene poniéndose la corbata solo. De las imágenes más perturbadoras del cine de terror. Por sumarle más rareza a toda esta película, que ya de por sí es rara, el punto es para la remake. Ahora prosigo, no pará, pará, pará un cacho, pará un cacho. Ya le pusiste me gusta al video y ponele me gusta viejo, no te cuesta nada. Te estoy hablando vos, siga vos, que estás viendo esto desde el celular o desde la compu. O capaz que estás viendo esto en el estreno y estás comentando ahí pelotudeces en el chat. No le estás poniendo me gusta, ponele me gusta y compartir el video. Copia el link, anda a Twitter, pega el link, pone O de corta R y listo. Mira que fácil, que gratis. Y suscribite, es un tique acá nomás, dale dos pavadas. Te lo resumo así nomás, chicos, te lo resumo así nomás. Nuestras periodistas de lo paranormal favoritas van en la cabaña donde estuvieron los pies y en la remake. Por algún motivo, el recepcionista le hace un truco de magia que, para lo único que sirve, es para alargar la película que dura media hora más que la original. ¿Es para punto en contra? No. A nuestras periodistas de lo paranormal favoritas le llaman la atención un VHS de la biblioteca, entonces lo ponen en la tele y acá ven el susodicho video que todos conocemos. Los dos videos están buenos, son distintos porque los orígenes son distintos, pero ninguno me parece mejor que el otro. ¡Ay, qué cagazo la concha del mono! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué sovaca, eh! Suben al teléfono y acá un cambio importante, que digo importante, importantísimo. En la original, por el teléfono, se escucha un ruido y una especie de llanto. En la remake se escucha de la boca de una niñata la ya mítica frase... Sí, les juro que sé que tiene más sentido que no diga nada, pero Seven Days ya es algo icónico y lo icónico siempre es punto. De ahí nuestras periodistas de lo paranormal favoritas se van con sus ex maridos y le piden que le saque una foto para ver si sale con la cara distorsionada. Y cagaste la risa. No. Sale con la cara distorsionada. Y como son medio forritas, o capaz que los maridos fueron medio forritos con ellas, le hacen ver el video al grito de, si me muero yo, te venís conmigo la concha de tu madre. ¡Pagame la cuota alimentaria! Y acá la pregunta es, si se mueren los dos, ¿quién cuida al nene? Tranca palanca, todo solucionado. El nene ve el video también y se asegura una pronta muerte. Nuestras periodistas de lo paranormal favoritas ahora se tendrán que poner las pilas para detener la maldición y acá las películas toman caminos diferentes porque los videos significan cosas diferentes. En la original, por las letras esas, descubren que hay un volcán. Entonces averiguan qué onda el volcán y descubren que una bruja había predicho la erupción de dicho volcán. Entonces se van al pueblo donde vivía la señora y se encuentra con un viejo. Y cuando tocan al viejo, pueden ver escenas del pasado donde la están tratando de vieja loca a la vieja loca y uno de estos muere. Entonces dicen, esta vieja loca nos mata con la mente. Pero no, la que los mata con la mente es la hija de la vieja loca. La nena loca, Sadako. Que la puede haber arreco ahí, metida en el recuerdo y le deja una marca. Cuestión que el padre de la nena se hincha las pelotas de tener una hija con poderes y la mata. En la remake, Naomi vive un faro en el video. Buscan Google el faro. Por el faro llega una foto donde hay unas señoras. Una de las señoras es la del video. Busca el nombre y llega a la casa de la señora donde está el marido interpretado por y nos ponemos de pie, Logan Roy. Y esto no puede significar otra cosa más que un punto. Por lo menos dígame, ¿por qué? Porque se me canta el culo. Cuestión que ahí nos enteramos la historia de la hija de este matrimonio, Samara. Una pía que tenía el poder de meterte imágenes en la mente y además tenía el poder de imprimir imágenes en papel e incluso en cintas de video. Ella con su mente creó el VHS y cuando la madre se hinchó las pelotas de que le mete imágenes en la cabeza, la tiró un post y la mató. Y acá siempre pasa lo mismo cuando los yanquis hacen remake de películas de otros países. Sobre explican todo. En lo original lo explican un choto. La pía tiene poderes y punto. Punto. Acá está este asunto de que imprimen imágenes, imprimen el VHS. Hubiese preferido que quede la duda. Así que por la historia de Sadako barra Samara, el punto es para lo original. Y en cuanto a la sobreexplicación, lo original, que recordemos es más corta, no presenta más cosas sobrenaturales que el video mismo y como mucho alguna que otra aparición en el reflejo de la tele. La remake está todo el tiempo metiéndote cosas raras que no tienen un choto de sentido como agua saliendo del teléfono o Naomi sacándose pelos de la garganta o un caballo que se vuelve loco y lo más raro de todos, cuando Naomi saca la mosca de la pantalla. La remake, además de sobreexplicar la trama, sobreexplican las sensaciones que te tiene que generar la película, no confía en las atmósferas que el original generó, que es buenísima por eso, por las sutilezas, así que el punto es para el original. Encima la remake tiene ese filtro verdoso de mierda que se había puesto de moda a finales de los 90, principios de los 2000, que es detestable, el original se ve mucho más linda y ahí tenés otro punto. Nuestras periodistas de lo paranormal favorita llegan a la conclusión que tienen que contar los restos de la pida muerta, entonces se van a la cabaña original y abajo del piso encuentran el pozo. En el original primero se mete el tipo, saca un poco de agua y después se mete la mina. Saca otro poco de agua y encuentra el cadáver, lo abraza y así pone fin a la maldición. En la remake van al pozo y por algún motivo los remaches del piso se salen solos y por algún motivo se levanta una ventolina y por esa ventolina Naomi cae al agua. ¿Puedes saber qué mierda es esto? Qué pesado, loco, todo más complicado lo tienen que hacer, era simple. Punto para el original por mantenerse simple. Naomi también encuentra el cadáver y también lo abraza y también pone fin a la maldición. Pero, 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 los ex se ponen a ver la televisión y de repente la imagen más icónica del cine de terror de este siglo. Obviamente la escena yankee está mejor hecha que la japonesa porque la yankee costó más guita y me gusta que Samara afuera de la tele mantenga la estética visual, pero después la pida se ve mucho y se nota el CGI. En el original solo te muestran este ojo y es espectacular. Solo con este ojo se me frunce el ojete, así que punto para el original. Pero me cago en la puta madre, dicen nuestras periodistas de lo paranormal favoritas. ¿Cómo puede ser que la maldición no haya terminado? Dicen nuestras periodistas de lo paranormal favoritas. Y ahí se dan cuenta que ellas no se murieron porque hicieron una copia del video y se lo hicieron ver a otra persona. En el original la pida se va en un auto contando esto y diciendo, básicamente, que si no te querés morir, hacéle ver el video a otra persona y que esa persona se joda. En la remake Naomi le hace hacer una copia al hijo y ahí el hijo le pregunta. ¿Qué es la persona que la muestra? Y ella pone cara de, me chupo un huevo, que se mueran. El final del original es muy bueno con ella yéndose a la tormenta, pero la cara de Naomi de, y qué querés que haga, que se mueran, se lleva el punto. No por mucha diferencia, el original gana esta contienda, aunque la verdad es que la remake me gusta bastante. Exagera mucho, pero en su momento me gustó y logró que se me frunciera el ojete en varias oportunidades, pero hoy ganó Ringu. ¡Felicitaciones! Veremos qué pasa mañana con La Masacre de Texas, la original de 1974 contra la remake del 2003. Haz que te va al recordatorio para darle un nivel salga o cuando se te canten los huevos. Y no te vayas sin hacerle caso, mi tía Marta. ¡Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos! ¡Punto! ¡Besitos, besitos! ¡Chao, chao! ¡Chao! Buenas noches.